Bueno, y ya habiendo finalizado el cuarto encuentro regional de cruceros que se hizo en el nuevo Centro de Convenciones de Punta del Este, estamos acá en el puerto, como pueden ver, en el puerto de Punta del Este y con dos amigos, Marco Ferraz de la Abremar o CLIA Brasil y con Sebastián Montero, el embajador de Chile para temas de cruceros, ¿no es cierto Sebastián? Así dice. Muy bien. Gracias, gracias. Ah, por favor. Bueno, Marco, ¿cómo has visto un poco, vos llegaste hoy porque la tormenta también te demoró, pero cómo has visto un poco la reunión esta que se llevó a cabo ya por cuarto año consecutivo? Una reunión estupenda, con mucho contenido, con todos los, hablamos que son los convencidos, muy fácil hablar con los convencidos porque el sector es muy importante, tenemos que trabajar juntos como una región para atraer cuanto más compañías mejor. El sector crece mucho el mundo y en el momento en Sudamérica tenemos que trabajar más para que la competitividad sea mayor y no perdamos más navíos para China, para Cuba y no perdamos más navíos para China, para Cuba y vamos a trabajar para eso. ¡Fantástico! Y bueno, y hoy Abremar o Clia Brasil firmó un convenio con las autoridades uruguayas integrando a lo que es Abremar a los puertos también uruguayos. Sí, es una firma importante para trabajar como un destino único con Brasil y Uruguay y ojalá tenemos Chile en un futuro muy próximo en conjunto con Argentina para que el destino sea fuerte y podemos hablar más alto. Y hablar el mismo idioma, como dice la Clia. Sí, lo mismo, una voz sola. Un mercado, una voz, ¿no es cierto? Bueno, y Sebastián, ¿cómo has visto tú toda esta movida que ha habido en Punta del Este en estos dos días? Yo aprovecho de decir que concuerdo plenamente con todo lo que dijo Marco. Yo creo que es una oportunidad más que tenemos toda la gente que está involucrada en la industria de crucero aquí en América del Sur. Creo que refuerza todos los lazos que hemos tenido, que hemos creado en Citrade una y otra vez con las participaciones. Citrade que una vez se llevó a cabo en Sao Pablo, en Buenos Aires, en Valparaíso, los de Miami, los de Forlotes. Todo esto nos está ayudando a unirnos. Y lo que encontré excelente es que sin habernos puesto de acuerdo, nosotros todos dijimos lo mismo. Unas palabras más, unas palabras menos. En el fondo todos decíamos unámonos, vamos a tener más fuerza. Y yo creo que la idea que promoví yo particularmente de conseguir hacer cruceros, líneas de navegación más cortas, puede ser una ruta al futuro para tener más crucerismo aquí en la región. Porque la verdad que estar siempre amarrado a un circuito de 15 días es un tema. Es un tema porque te estás perdiendo gran parte del mercado de cruceristas que hacen cruceros de 7 días. Es el 90% que toma de 7 días o menos. Entonces nosotros que nos estamos repartiendo una torta del 10%. Y con mercados como China o Cuba, que si uno fue a C3 de este año, lo único que hablaban era de China y de Cuba. Era de China y de Cuba, sí. Y de nada más. Yo estuve conversando con la señora, la representante de China, y me dijo, no, nosotros ahora vamos a tener 2 millones y aquí al 2020 5 millones. Y yo le decía, pero cómo señora. Y nosotros que peleamos por 10 mil más, 10 mil menos. No, es otro mundo. Es otro mundo, pero creo que lo que se habló hoy de estar todos unidos para luchar por la región me parece lo más sensato. Y creo que es lo que han expresado todos. Bueno, muchas gracias. Por favor, sigan comiendo y vamos a seguir entrevistando a más gente que tiene que ver con el marco de este encuentro de cruceros que se acaba de finalizar aquí en Punta del Este. Gracias.